Muy buenas, soy Nico y en este vídeo vamos a ver cómo hacer un jailbreak a cualquier iPhone, iPad o iPod Touch que tenga la versión de iOS desde la 7.0 hasta la 7.0.4 Esto se puede comprobar dentro de Ajustes, General, Información y ya nos aparece ahí el apartado de Versión De momento no es compatible con las versiones 6.1.3 y 6.1.4 pero suponemos que estará disponible dentro de poco y en el momento que los hackers lancen la herramienta compatible haremos un nuevo vídeo o lo anunciaremos en este a través de una nota Lo vamos a realizar a través de la herramienta Evasion 7 que está disponible para Windows XP o superior, Mac 10.6 o superior y Linux x86 o x86.64 Lo primero que necesitamos es hacer una copia de seguridad a través de iTunes o a través de iCloud por si falla algo para poder recuperar los datos Esto seguramente que lo sepa hacer todo el mundo así que lo vamos a explicar a cámara rápida Conectamos el iPhone al ordenador, pulsamos el botón derecho o control clic sobre el nombre del iPhone y primero transferimos las compras Vemos en la parte de arriba como se están transfiriendo y luego una vez que finalice, botón derecho, guardar copia de seguridad Le damos a cámara rápida y una vez que finalice podemos minimizar iTunes e intentar no utilizarlo durante el proceso Os dejamos un enlace en el foro de apalmanacos.es a la página oficial de Evasion donde tenéis los enlaces de descarga Si estos fallan también los vamos a subir a nuestro foro Antes de continuar tenemos que desactivar la contraseña de desbloqueo del dispositivo También vamos a desactivar, buscar mi iPhone para evitar posibles problemas Para ello entramos dentro de ajustes, general Bloqueo con código Y lo desactivamos Volvemos para atrás hasta llegar a ajustes Entramos en iCloud Abajo del todo, buscar mi iPhone Lo desmarcamos Escribimos la contraseña que nos pide Y pulsamos desactivar Bien, ya lo tenemos preparado para hacer el jailbreak Descargamos el programa de Evasion si no lo hicimos ya Lo descomprimimos y lo abrimos Si no tenemos conectado el dispositivo lo conectamos ya Y nos va a detectar la versión de iPhone, iPad o iPod Touch Y la versión de iOS que tenemos Nos indicará si es compatible Pulsamos en jailbreak Y le vamos a dar a cámara rápida hasta que nos aparezca el siguiente mensaje Durante el proceso es conveniente no utilizar el iPhone Se va a reiniciar Y nos pedirá que pulsemos sobre el icono de Evasion que se va a instalar en el iPhone Desbloqueamos la pantalla Buscamos el icono de Evasion y pulsamos sobre él Se va a volver a reiniciar el dispositivo Esperamos a que se encienda y le damos a cámara rápida Nos aparece un mensaje indicando que desbloqueemos el dispositivo para continuar Lo desbloqueamos y se va a volver a reiniciar En la aplicación del ordenador de Evasion 7 vemos que nos aparece Dawn Podemos pulsar en Asics para cerrarlo Una vez que se encienda la herramienta de Evasion terminará de hacer el jailbreak e instalará Zidia Hará un respring o reinicio rápido Y ya podemos entrar dentro del iPhone, buscar Zidia para poder abrirlo Una vez abierto Zidia preparará el sistema de ficheros y se reiniciará al acabar Y una vez que se encienda ya lo podemos abrir para utilizarlo Sería conveniente volver a activar el código de seguridad y la opción de buscar mi iPhone Si el proceso se queda atascado en alguna parte debéis de reiniciar el programa de Evasion 7 Y reiniciar el dispositivo Si el dispositivo no responde podéis pulsar o mantener pulsados los botones de Power y de Home Hasta que aparezca la manzana de Apple y se vuelva a encender Y podéis volver a intentar realizar el proceso Podéis suscribiros a nuestro canal si queréis recibir notificaciones de nuevos vídeos Pulsar manita arriba si os ha gustado y así ayudarnos para que sea más valorado y resulte de interés a más gente También podéis agregarlo a favoritos para futuras consultas Y si queréis uniros a nuestra comunidad de AppleManiacos.es Solo tenéis que registraros una cuenta en el foro Así que nada, nos vemos en el foro o en el próximo vídeo ¡Hasta luego!